hola muy buenas tardes cómo están espero estén teniendo una bonita tarde hoy es domingo 21 de enero del 2018 y bueno en esta ocasión les quiero enseñar una nueva fashionista que compré ayer ayer fui a la segunda fui a las dos segundas y no encontré nada hay veces que si uno no encuentra nada pero hay veces que si tengo suerte encuentro barbies usualmente voy a la segunda a comprar pues discos de música y a veces playeras para trabajar porque como trabajo como trabajo en una fábrica usualmente las playeras no duran mucho y se le salen hoyos o se rompen o se engrasan y entonces prefiero comprar unas playeras de la segunda a comprar una playera nueva y llevármela a que ni me dure nada y bueno pues fui a las dos ayer y no encontré ni una no encontré nada no tuve suerte de muñecas pero pase a la walmart y encontré varias fashionistas que tienen en oferta supuestamente las tienen a 350 y tienen muchas de las 6 de las 61 está bonita pero no a mí las petites casi no 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 me gustan la verdad casi no me gustan se me hacen muy muy extrañas estaba las 61 estaba obviamente muchas de las 59 también estaba había uno que otro de estos moronitos que también lo compré la otra semana y también me salió a 4 dólares esa vez y no lo había comprado porque pensé que tenía el cuerpo delgado y bajito pero no es un cuerpo original éste también tienen nada a esta chica las 64 y a éste tienen demasiados de estos que estamos a 350 y también tienen estas dos esta también la tengo la otra compré aquí en walmart y no no la he enseñado pero ahí la tengo y esta es la que compré ayer la número 82 y está muy bonita aquí está la frente el frente de la caja ya maté el ahora como que todas las cajas vienen con ese mismo diseño de estos líneas antes venía algo relacionado a la ropa de la muñeca venía con el cartón pero ahora ya todos tienen ese nuevo diseño y otra cosa que traen ya bueno que ya no traen es el antes de aquí traía la foto de la chica y el número y el nombre y ahora no tienen nombre solamente tienen números pero éste me fui al website de walmart y ahí sale ahí sale él el nombre de la muñeca barbie fashionista shake en chambray todo no entiendo por qué porque ya martel no les pone bueno pero ya no voy a andar hablando tanto y aquí está la muñeca aquí vamos a empezar con los tacones estos tacones yo no los tengo están muy bonitos también solamente el color rosita no me llama tanto la atención pero si se ven muy bonitos en este color yo creo que en color en cualquier color se van a ver bonitos está muy bonito este diseño es la primera vez que yo tengo un par de estos tengo otros repetidos de diferentes modelos pero este es el primer tipo de estos tacones que tengo y aquí está su chorcito es como de un material como de plástico como piel más bien plástico y aquí está su blusita que la blusita en realidad no me gusta tanto el material está un poquito grueso y la verdad no me gusta es el estilo de las mangas y se me hace no no me gusta no me gusta tanto tal vez en otro muñeca si se va a ver bien pero creo que en ésta no le queda o en sí el modelo de esta blusita no no me gusta me recuerda mucho la ropa que a veces la gente pone en ebay a vender que ellas las hacen en casa eso se me hace así como si una señora hizo esta blusita sobre todo el material porque en sí no tiene nada de chiste no tiene ni un adorno en una estampa nada y también venía con este collar rosita creo que este ciclo este pues ya lo tengo en amarillo creo y bueno la razón por que la compré es esta su cara su cara está hermosa y por su cabello que no tiene esta pelona tiene algún material como terciopelo muy suavecito parece que estoy acariciando un gato también suavecito bien bien suavecito parece que estoy acariciando al francisco nada más y estamos muy suavecito está muy bonito según yo me puse a buscar las muñecas mejor citas porque luego siempre me sale que me traigo una que tiene un ojo para arriba un ojo para abajo y esta vez no sale igual no me di cuenta hasta que llegué a la casa ahorita tal vez no se puede ver tanto porque no hay mucha luz está nublado hoy pero a ver si se puede enfocar bien y pueden ver ahí en el cuello y en la barba o la barbilla como salió como está medio roto de aquí y luego está como bien raspado no sé como si lo hubieran raspado con algo y esta muñeca yo la abrí no venía abierta en el control de calidad de mattel pues al parecer ese día se durmió o no les importó y así mandaron esta muñeca lo bueno que está abajo no se mira tanto pero de todas maneras uno espera calidad de mattel y últimamente pues pasan cosas así incluso atrás no se le puede ver ni el año porque está raspado y va todo alrededor del cuello de la barbilla o del cuello esto está muy desacuerdo de la calidad pero la mayoría que sí está muy bonita me gusta mucho su carita me gusta que es diferente y este lo más probable le voy a cambiar de ropa porque esta ropa los chores si me gustan en los tacones si me gustan pero esta blusita siendo que no me gusta para nada y como pueden ver allá donde están mis melones tengo una muñeca que hoy compré en una tienda esa tienda de repente los domingos de vez en cuando pone el 20% de descuento en todo y pues quise comprar esa muñeca no la he abierto pero yo pienso que mañana la voy a abrir y me gustó porque tiene 4 modas de ropa extra y la moda de ropa que trae puesta y trae 5 pares de zapatos pero mañana la vamos a abrir para ver la calidad de la muñeca a ver como es y si vale la pena comprar otra o no la cara se le ve muy bonita pero pues eso ya será mañana y bueno pues ya con esto me despido espero les haya gustado este vídeo muy cortito bueno ni tan cortito pero espero les haya gustado y pues otra vez la barbie es el número 82 y no me recuerdo como se llama y bueno pues ya se cuidan mucho que disfruten su domingo y pues nos vemos mañana y se cuidan